Jossmery Toledo, la policía que ahora ya se posicionó como la nueva estrellita de Chollywood, viene ocupando titulares desde que la llamaron para ser parte del programa de la ceñita Gisela. Pero como la guapa Jossmery se fue involucrando en nuestra farándula Lorcha, primero que nada debemos confesar que la ex policía no tuvo siempre esa figura despampanante que hoy luce orgullosa en sus redes, ni tampoco algunos otros rasgos físicos que resaltan en su rostro. Bueno, ojiverde siempre fue, pero miren nada más esta fotito en donde claramente se ve que la modelo ha pasado por el quirófano para su par de arreglitos, aunque Jossmery solo ha confirmado que la única operación que se realizó fue la de su nariz. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Por ahí también se especuló que se hizo un aumento de la pechonalidad. No, ¿en serio? Eso sí, la ex tombita se indigna cuando le dan a entender que su cuerpo también tuvo ayudita, pues ella asegura hasta las últimas que su voluptuosidad y forma se debe a su purito esfuerzo tras varias horas en el gimnasio. ¿Y por qué no creerle? Pues la modelo modeste aparte siempre se ha lucido en redes sociales mientras entrena. Pero qué envidia ese cuerpazo que se maneja la tombita. Mientras tanto, una aquí... Pero bueno, respondiendo a la pregunta del principio, la ex policía se hizo viral a inicios del 2020 por un video donde aparecía con el uniforme en la red social TikTok. Desde ahí su vida cambió, renunció a su carrera en el frente de batalla de lavados de activos de la PNP para incursionar en su carrera de modelo. Pero ni bien ingresó a Hollywood, los escándalos comenzaron a llover. Y es que de entrada no más empezó a ser relacionada con la gentita de la farándula Lorcha. ¿Con quién exactamente? Con el disque galán Fabio Agostini, con quien se habló de la posibilidad de que tendrían un affair que duró cuatro meses. Y es que el ex chico reality puso unas historias en donde mostraba a una misteriosa mujer de espaldas. Pero días después, la misma Josmery se delató solita confirmando que era ella la del videíto. ¿Usted lo conoce? Pues claro que lo conozco. Soy yo. Aunque luego se hizo a la sorprendida, por lo que Fabio Agostini le pidió que no se hiciera la digna en la pantalla chica. No, la verdad que no pensé que esto iba a traer consecuencias. No, este, asumo si fue mi responsabilidad de que me haya grabado. Pero no pensé que él iba a ser un, como dicen en España, un marido, ¿no? En propagar estos videos íntimos. ¡No, retúrbio! Después de eso, no pasó mucho tiempo para que la ex chica policía fuera captada en su primer ampay, con el futbolista del Sporting Cristal, Christopher Olivares. Ambos fueron ampayados saliendo de un hotel en plena amanecida. ¿Por qué será? Pero bueno, Josmery cortó su amistad con el zancudo al toque nomás porque según ella le pareció muy chivolo y además vio otras mañas del futbolista que no le gustaron para nada. Ya luego viene el romance fallido de la tombita con el jugador Yandesa, quien reiteradas veces le faltó el respeto, agrediéndola físicamente y engañando a Josmery con su ex, Shirley Arica, la gota que derramó el vaso de Chela. Ahora Josmery Toledo ha sido convocada para el programa de las reinas del show, en donde está demostrando que tiene talento para el baile, aunque por ahí vimos varias trastabilladas y caídas de la ex policía que hasta moretones le dejaron. También, la verdad que me he sacado la ñoña, pero he seguido, lo importante es que me he caído y he seguido. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca, ¿vale? También vimos cómo saca las garras, pues el último sábado Josmery fue duramente criticada por la argentina Belén Estévez. Muy básica. Chicos, parecía un desfile de moda. Esto es un escenario de baile. ¿Cuánto tiempo ensayas, quiero saber yo? ¿Cuánto tiempo ensayaron, Ítalo? Tres horas. Creo que tú eres una mujer inteligente y si te ves en un video te vas a dar cuenta que no estás haciendo las cosas bien y que no se ve bonita la coreografía, que no estás creciendo y no estás mejorando. Y con tres horas date cuenta que no vas a ganar en esta competencia. ¡Cállese, señora! Y claro, como la modelo ya está agarrando cancha, no se quedó callada y respondió algo que muchos malinterpretaron. Nos dan dos horas de ensayo, nosotros le metemos tres, más no podemos hacer porque yo también tengo cosas que hacer. O sea, sí creo que, no sé si ella es soltera o no es soltera, no sé, la verdad. Pero así sea soltera, casada, viva, divorciada, todos tienen una responsabilidad. Yo tengo responsabilidad en mi casa, tengo responsabilidades, tengo cosas que hacer. Ay, ay, ay. Lo que Josmery al parecer no sabía es que cada acción tiene una reacción en Chollywood y esta declaración despertó una ola de críticas de otros personajes de la televisión, como Rebeca Scrivens, quien le dio la razón a Belén Esteves. Una cosa es aprenderte la coreografía y otra cosa es ensayar, ensayar, ensayar. Y pues se nota ante una presentación como esa que necesita organizarse para darle más tiempo al ensayo y que no pase pues lo que hemos visto. Cristian Domínguez también puso en su lugar a Josmery por su actitud tan relax. Al parecer le quieren dar a entender a Josmery que debe ganarse con esfuerzo y sudor su lugar en Chollywood. Si este video te gustó no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.